Hola, buen día. Bienvenidos a ExpoPack 2016. Mi nombre es Yuki Sesto y yo soy gerente de ventas para la compañía iFAC Machinery, parte de Promac. En este expo nosotros estamos introduciendo por primera vez nuestra formadora de charolas, modelo TF100. Este formador de charolas forma un modelo bastante básico de charolas, que llamamos charola de cuatro esquinas. Es un equipo de formato bastante compacto y portátil, pero tiene todas las características que son comunes en nuestra línea de producto iFAC. Entre ellas tenemos seguridad entrelazada para protección de los operadores. Utilizamos el equipo de North Zone para el adhesivo. Tenemos también una pantalla táctil para el control y manipulación de operación de la máquina. Es un control bastante avanzado que nos permite ver, monitorear cualquier problema que haya tenido el equipo. Nos permite también ver diferentes sensores para facilitar la solución del problema en cuanto se presente. Muchas gracias por su tiempo y espero que disfrute ExpoPack 2016. ExpoPack 2016.